¿Verdad que sí? Estas chicas que no saben apreciar lo bueno. Sí, la neta sí. Exacto. Brasil contra Honduras. La Teletón. Colombia, Corea-Japón. Ah, no manches, ¿Dónde es Corea-Japón? No, es cierto, ven, déjale, tomo. El último partido ese es el mundial. Es cierto. Corea-Japón. Es que casi no se ve muy bien lo de Corea-Japón, hermano. De porra. IDIAL. Folgó, sí, la Gapón. Pues, salgado, despoio. No, porra. No, no, no. No, no. No, no. Es que solo se ve muy bien lo de Corea-Japón, para la parte.